Son más de 2.000 los predios que se encuentran en situación irregular, por lo que las acciones del municipio son permanentes para apoyar al mayor número de ramos de dispenses, ya que los costos son menores que cualquier trámite normal. Hay varios programas, hay varios programas que estamos en conjunto con el gobierno del estado, en lo urbano, en las colonias que estamos escriturando, el costo aquí en ramos es de 1.800 pesos, hay el otro programa que es cambio de propietario, el cambio de propietario alrededor de 5.500 más un impuesto, que es un impuesto federal que lo tiene que pagar, y el otro es en las comunidades rurales de acuerdo a la superficie que se va a escriturar. Un rezago más o menos de unas 2.000 escrituras, entre varias colonias y comunidades. Ahorita la meta de la administración, queremos sacar unas aproximadamente unas 180 o 200 escrituras, este año, este año. Gómez del Bosque detalló que próximamente llevarán a cabo la entrega de escrituras de diversas colonias. Estamos ya programando un evento para próximas fechas de entregar unas 40 o 50 escrituras de varias colonias de aquí de Ramos Arispe. Estamos trabajando en colonias de la libertad, de Lázaro Cárdenas, de la Elsa Hernández, en las comunidades rurales también estamos, y tenemos pendientes otras 60, 70 escrituras. Queremos sacar este rezago de contra de colonias antiguas de aquí de Ramos Arispe, donde los propietarios fallecieron. Queremos hacer un tipo de juicio a favor de los propietarios para poder escriturarles. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informa, Carlos Hernández.